Esta noche Vengan todos, los invito a este caldome Esta noche canta toda mi ciudad Vengan todos, los invito a este caldome Esta noche canta toda mi ciudad ¡Un barilo caja! ¡Un barilo caja! Hasta el centro irá el desfile de Moreno Y un anillo al obelisco formará Con tambores y chinescos río platenses Dando el brillo que le falta a mi ciudad Vengan todos, los invito a este caldome Esta noche canta toda mi ciudad Vengan todos, los invito a este caldome Esta noche canta toda mi ciudad ¡Un barilo caja! ¡Un barilo caja! Cuando pase la comparsa en los balcones Asomadas las abuelas se verán Arrojando a serpentinas de recuerdos Y escuchando a este caldome soñarán Vengan todos, los invito a este caldome Esta noche canta toda mi ciudad Vengan todos, los invito a este caldome Esta noche canta toda mi ciudad ¡Un barilo caja! ¡Un barilo caja! ¡Un barilo caja! ¡Un barilo caja!